En Vos es Jóvenes, la Sala de Arte Público La Tallera, legado de David Alfaro Siqueiros para Cuernavaca y para México, será escenario de Dinámica.4, uno de los eventos más importantes que reúne a jóvenes diseñadores en un día de bazar, talleres educativos, conferencias y una acción performática de moda en el encuentro, de lo que nos platica Taillana Pimentel en Vos es Jóvenes. Nueva temporada, viernes, 13 horas, Canal 49, el canal de Morelos.